Buenas noches y bienvenidos señoras y señores una vez más, esto es Mundo Imperfecto, estamos acá más loco que nunca en los estudios de Ducco TV, Ducco TV, el digital aquí en el piso, más high que nunca, en la bandeja el señor high tirando más que a subirme la música high, mandame power, claro, hoy se arregló la potencia, hoy se arregló la potencia, hoy se arregló la potencia, tenemos música, tenemos cantante, tenemos cantante, tenemos cantante, cantante, tenemos jenga, volvió el jenga, volvió el jenga al final del programa, hay premio, no se sabe porque en este programa nunca se cumplen los premios, así que bueno, te lo tenés que imaginar, hoy muchos invitados, muchos amigos acá en el piso, pero vamos a presentar al panel, lo tenemos a él, sexy, sensual y atrevido, Emanuel Bufa entrando por la puerta principal, hoy se vino, se vino con un look diferente, a ver cómo baila, a ver cómo baila, salen para afuera, subilo a la música, a ver cómo bailar, ahí está bailando, a ver cómo baila, estaba afuera, está hacialoca, está hacialoca, todo bien, bueno, vas ahí al panel, nos tenemos a quién, Omar, el cocinero, humorista, entrando a ver, en la plataforma, en el piso, ahí viene con el cuadernito, viene con el machetito, lo tenemos en el primer plano, lo tenemos en el primer plano, lo tenemos a él, Se hace llamar Turbio En la serie que estamos haciendo Se llama Mundo Zombie Él es pelado, medio chueco Y además le falta el dente, ¿no? ¡Es Javi Moore! ¡A ver, Javi Moore! ¡Ariás, el tiburón! ¡Tiburón! ¿Ves cómo baila Javi? A ver, mandale música Aguante el tiburón Siempre como pase va a ser, hijo de puta Bueno, tenemos más Más, más Lo tenemos ahí atrás, está bien Él es el duco zombie Como el duco te ve Pero es el duco te ve Ahí está, pasa Ella también Se mandó de una Se mandó de una Vamos a presentarla La vikinga Ahí dijo Bueno Ahora Lo tenemos ahí como baila A Pablo Pero a ir entrando ahí Por la puerta del Mundo Zombie A ver, ahí está La muerda ¿Entra Pablo? ¿Está Pablo en el fondo? Pablo Ahí está Ahí está Pablo Pablo ¡Qué edad! ¡Lo secuestraron los zombies! ¡Una cosa de él! ¡Estás agullando! ¡Lo secuestraron los zombies! Ahí lo tenés vos Ahí lo saludamos Ahí está Pablo A ver, a ver A ver, a ver A ver, mandale música A ver Pablo A ver, a ver Secapo, secapo Secapo, secapo ¡Mandale música! ¡Mandale música! A ver, a ver, a ver Pablo A ver, a ver Pablo Un paso, tirar, tirar ¡Claro! ¡La cámara te sigue! ¡Baile, baile, baile! ¡Eh! ¡La vecinita entiende a todos! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Este es un zombie! ¡Vecinito en el chango! Ahí va, eh ¿Prendió el micrófono, señor? Por supuesto Muy bien Tenemos más Más, más ¿Quién más? Jessica, me acordé Jessica, a ver ¿Quién es Jessica? Jessica, a ver Jessica A ver, hace un Un primer plano Jessica ¡Muy tú! ¡Subile a la música Jessica! ¡A ver cómo baila! A ver ¡Eh! ¡Ahí va, ahí! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Esta va la ataca como loco! ¡No lo pueden creer! ¡No lo pueden creer! ¡Muy bien! ¡Ahí, saludo! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Lo tenemos a él! ¡A él! ¡Pablo, vení a su nombre! ¡Pablo, vení a su nombre! ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Un aplauso por favor! ¡Esteban! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esteban! ¡A ver! ¡Este anda bien para Wichas! ¡Subile el volumen! ¡Este anda bien para bailar, eh! ¡A ver! ¡Subile la música! ¡Subile la música! ¡Subile la música! ¡A ver, a ver! ¡Vean los pasos prohibidos! ¡Esteban, chabón! ¡Eh! ¿Qué dice usted? ¡La tenemos a Cindy! ¡A ver, un aplauso fuerte para Cindy! ¡La doble de Lourdes de Bandana, mi nombre! ¡La doble de Lourdes! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡La doble de Lourdes! ¡La doble de Lourdes! ¡A ver, a ver! ¡Subile la música, Jai! ¡A ver, un paso, un paso, un paso! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, saludamos! ¿Cómo andas para vos, Chichurras? ¿Estás bien bailando? ¡No, la verdad no! ¡No! ¡Subile la música! ¡A ver, dí la paso! ¡Dí la paso! ¡Ahí, ahí como cuenta! ¡Eeeeh! ¡Ahí va! ¡Ahí, bravo! Y de Marcelo Tirelli, así me dijeron. ¿Será así? ¿Ah, viene? ¿Viene Piñón? Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Está Piñón en...? ¿Otra vez Piñón? ¿Está en el bolso Piñón? ¿Está en el bolso Piñón? Piñón está medio alzado, loco. ¿Dónde está Piñón? Está alzado Piñón. Bueno, bueno. Falta Ariana. ¿Quién más? Ariana falta. Mariana. Ariana. Ariana, un aplauso fuerte para Ariana. Ahí va, ahí va, a ver, Ariana. Ahí la cámara la toma. Entra Ariana, sube la música, Jai. Entra Ariana. Mariana, saludamos a Ariana. A ver, lo mando para bailar. A ver, pasito. DJ Alex. Epa, ahí va, eh. DJ, decía que no quería, pero arrancó. Ahí va, muy bien. Leña para el caro. Saludamos. Ahí la pared. Leña para el caro. Leña para el caro. Hacer un palito a todos, ahí. Un palito a todos, ahí va, hablando. Se pudió todo, ahí está. ¿Vale vos? Acá hay cámara. El Singa. Vení, vení, vení. Preparado. No, alguien que... ¿Alguno de los que están acá no jugó a Jenga? Vos jugaste ya, ¿no? ¿Cómo te fue? Vamos todos. Pará, vamos a preguntarle. Para el culo. Vos decís en este programa, en el programa, quién no jugó. Sí. Sí, hay algunos que no jugaron. Ella, ella. No, yo nunca. Pablo tampoco jugó. Pablo no jugó, siempre miró. Pablo no. Siempre miró de otro lado. ¿Omar jugó a Jenga? ¿A Vikinga jugó a Jenga? Vikinga jugó. Emma. Acá nunca jugó la Vikinga. ¿Usted perdió? No, yo gané, gané siempre. Yo sí, Vikinga no jugó acá. ¿No jugó a Jenga? Acá no, acá no jugó. Ahí está. ¿A dónde jugó el Jenga? En otro programa. A ver, acá. ¿A dónde jugó? Haga un plano ahí en la cámara. En otro programa. ¿A qué Jenga jugó? A ver, bajame la música, Jai. Acá, un primer plano. A ver. ¿Jugó a Jenga? Jugué, jugué una sola vez. A este tipo de Jenga, ¿no? Siento que el micrófono está apagado, hermano. No, no, está prendido. No, está prendido. Está bien. Bueno, jugó a Jenga. ¿Cómo le fue, mal? Regular. Regular. ¿En este programa fue? Intermedio. ¿En otro? En otro, en otro. Bueno, tenemos algún cuentito rápido, así, Jermito, para arrancar el programa y para que entremos en calor, porque a medida que van llegando los chicos. Las pañuelas no vienen, me dijo. Erich Horst. Siempre llega tarde, siempre llega tarde. ¡Sofi! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Acá pese rápido. ¡Cámbale! ¡Rapidito! Bueno, a ver. Bueno, Andrea. Atención que habla Dios. Le digo. Ya me da miedo. ¿Qué la vi? ¿Vamos a puntuación? Ahí vamos a puntuar. Ojo que no hay opinión con los chistes, ojo. Sí, no. Le hizo sombra el otro día, Pedro. Sí, pero yo no digo malas palabras. Bueno, está bien. Bueno. Le digo a un amigo. Mira la cámara, allá. Lo digo a mi amigo, a tu novia lo vi con otro ovni. Me dice, ¿cómo otro ovni? Si dice, otro viejo no identificado. Muy bien. Che, loco, ¿qué onda? ¿Por mí lo decís? No. Ah, ojo, jota. No, dije viejo, dije viejo, no. ¿Qué pareció el chiste? Bien, bien. Suavecito. Bien, bien. Pablo. No lo entendí, ¿eh? No lo entendí, para. Vamos a hacer chistes para el sentido, por favor. Bueno, dale. Yo todavía me hicieron una encuesta en la calle. Me dijeron, ¿cuál es el libro que cambió tu vida? Digo, tú en el registro civil, cuando dije, si quiero. Bien, a ver. ¿Se entendió? Bien, vamos. Un ocho. Un ocho. Bien, bien, bien. Le doy un susto. No, me encanta. Buenísimo, a ver, a ver, ¿qué va? Dice, mamá, tengo un dilema. Dice, estoy saliendo con un contador y con un militar. No sé con cuál casarme. Dice, te conviene el militar. Dice, ¿por qué? Dice, porque se sabe hacer la cama, sabe lavar la ropa y encima sabe obedecer, dice. Cuidado. Dice, ¿qué le parece acá? Cuidado. Pero yo quiero... Cinco. Yo quiero, yo quiero uno. Sí, es mala onda. Yo quiero uno G. Ahí, la chica, ¿qué le parece el chiste? Más o menos, pero bueno. Pero este, tengo que decir, acá la señorita, Cindy, ¿qué le parece? Me parece perfecto. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió usted? Sí. ¿El señor Jai? ¿Quién le trataba que no entiende el chiste? No, no falla, no es chiste, está buenísimo. Yo me tiro uno. ¿Quién le trataba que no entiende el chiste? No, no, no. De rubia linda, colorada linda. Pablo no entendió. Si son picantes, porque son picantes. Tienes razón. Tienes razón. Pará, pará. Bueno. Acá, pará, vamos a preguntar a la vikinga. Está mirando rápido la vikinga. ¿Entendés los chistes? Sí, los entendí todos. Todos. Bien. El segundo, el que más me gustó. Bueno, bien, 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 bien. Epa, vamos. ¿Te querés casar con un militar? Claro. Vení que nos vino a visitar Yoli Alonoi. ¿Qué haces? Yoli Tolengo. Yoli Tolengo, parece. ¿Para qué Yoli Alonoi? Bien, les voy a mandar un saludo a todos los oyentes. ¡Empiame la música! Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Sí. En el canal compartiendo. Y bueno, un saludo para toda la gente, los que me quieren y los que no me quieren también. Son malos que no te quieren. Ahí está. Bueno, ¿se trajo pista hoy para cerrar el programa bailando? Sí, 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 traje la pista, traje la bicicleta, todo. ¿Piñones está en la mochila? Sí, hay una bolsa en la mochila. ¿Dónde está Tinelli? ¿Se le trabó la llave en el cuarto? Moreno y no es de julio, me dijo. Ahí está. La cochera está guardando el auto y ya está acá. Bueno, listo, lo invitamos ahí al panel, al lado del Pela. Así, todo dorado, con alta facha. Va a tirar, parece el Martín Fierro. Está el Martín Fierro. ¿Jugó alguna vez al llegado usted? Sí, sí. Este me cobra el premio si gana. Sí, este me cobra. Todo bien, todo bien. No, no, no. Le quiero mandar un saludo a la gente de Paraguay, a tu mamá. A mi vieja, un saludo. Después te pasa el WhatsApp, mandá por el WhatsApp. Sí, bueno, pero le quiero mandar por acá porque yo sé que no miras. Ahí está, bueno, dale. Bueno, ahí acomódense al lado del Pela. No me tirés el shenga, por favor. No me tirés el shenga. Bueno, increíble gente. Después de dos semanas de grabar el programa, que ninguno de los dos que grabamos salió porque no salió, hoy este va a salir. Me juega la vida que este sale. ¿Saldrá? ¿Qué? La tercera la vencina. Saldrá, va a salir porque las tarjetas están ahí adentro, el audio está ahí. ¿Está todo chequeado, señor Gómez? ¿Está todo güey? ¿Está todo bien? ¿Señorita Belén? ¿Está todo güey? ¿Está todo chequeado? ¿Hoy? ¿22 horas? ¿De todo con todos? ¿Hoy? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que miércoles? Miércoles por problemas técnicos. Me engañaron, ¿no? Bueno, entonces hoy hacemos programas a las 9 y media de la noche. ¡Buenísimo! Gente, viernes 22 horas, lo juro por Dios, lo juro que te mueras vos, que estás ahí del otro lado, que va a salir el programa por la plataforma de televisión 33.tv. Después de qué? Escucho voces. ¿Después de qué? ¿Después de qué programa? No, no, no. Ah, no, no, no. Claro, no, no sale más. ¿Cuál? El nuestro sale sábado, por eso, perdón, perdón. A ver. Cambiamos de día, cambiamos de día, perdón. Javi Pong, deje las drogas. No te dio rating, lo levantaron. No, no, me confundí, yo de Chalice en el sábado. Deje las drogas. Pela, pela, como no tenía rating, lo levantaron. Discúlpenme, lo levantaron. Mirá, por coño, hemos levantado tu programa. No, no, no. Hoy está en la gallega, hablando de Rubín. Hoy está, no te decía que la gallega llamó 5 menos 5, dijo, se graba. Hoy sí, le dije 5 y media, dijo, uh, no llego. Vale, te robamos acá tu actriz. Actriz. Porque ella actúa en el video que... Va a estar en el... A ver, vamos a preguntarle a la señorita que se presente. Denle el micrófono. Un gusto. Se agarando, no sea... No sea... A ver, ¿no trajeron armas hoy? Chicos, por favor. Hoy el pela lo censura. Hoy lo vamos a censurar del programa, el pela. Un gusto. Bueno, Cindy. Cindy... Cindy cuánto? O cómo es? No, Cindy. Es apodo o nombre artístico? Bueno, lo mismo, ¿no? Es mi nombre real y al mismo tiempo mi nombre artístico. Pero, ¿cómo es Cindy? Cindy. Ajá. ¿No hay apellido? Cacho. Sí, pero eso no lo digo. Es secreto, es horrible. Es secreto. Está bien, me encanta. Bueno, acabamos de cerrar así por palabra, contrato para la serie. ¿Cómo la ve usted en personaje? Porque estamos armando su banda narco. Porque usted no tiene su... Yo la veo. Venga. La veo ella como una malvada. No sé si Pablo opina como yo. Una malvada. Que se hace la abuelita, pero al final es mala. Puede entrar en alguno de los bandos. Y después redá. Redá para cuando se convierten en los zombies. ¿Vos querés decir, Pablito, va, no? Yo la tuneo, el zombie. ¿Tiene pinta? No, pinta. Villana. Quiero decir que lo poquito que se subió y que vieron, la dirección tuya le gustó mucho. Así que vamos por buen camino. Gusto. Bueno, ¿qué le parece el papá así de Villana? ¿Cierra? Obvio que sí. Me parece perfecto. Bueno, después hacemos un papel y filmamos acá en vivo. Tu alma es nuestra. Bueno, te cuento que el primer cobro va para el pelo. Ahí está. Bueno, Emma Buffa, con Emma también tenemos unas escenas ahí pendientes a grabar en la sala. Porque hemos cambiado también todo el bando, así como cambiamos el bando de turdo. Por cosas de la vida. A la que no le gustó mucho fue a mi mujer la escena de PC. Bueno, sos actor, lo tenés que entender. No le gustó mucho, la verdad, pero bueno. Esto es en serio, porque... Igual esto fue uno de los que se ve. Detrás de cámara. Porque detrás de cámara hay un montón. Escucha. Pará. No seas boludo. Pará, pará. No, no, esto va de verdad, porque... No, 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 callate. Escuchame, esto es de verdad, porque mientras vos filmabas y te besuqueabas con todas... Con todas. Nosotros estábamos detrás y nos queríamos matar. ¿Qué pelas? ¿No le dice algo? ¿La mujer al pela? Y entonces decimos, no, no. O sea, fueron con dos actrices. No me besé con todas, eran dos actrices. ¿Qué se vio? Una de ellas es la mujer de un amigo, o sea, por favor, respeto. Ah, no, sos un hijo de puta, boludo. Pero es su compañera de programa. Compañera de programa. Animal. Hugo, te quiero. ¿Le tenías ganas y te sacaste la... No, no, no. Pará, pará, pará. Eso no es nada. No, no. No, qué clase de amigos son. Pará, pará, tranquilo. A ver, prétenme el micrófono. Ojo ahí porque pisa todo. Oigo lo que fuera. Bueno, escuchame, escuchame. Eso no es nada. Lo que subí, porque hay más para subir. Fui cuidadoso. Pobre pela, duermé afuera. Lo que menos quiero es que, nada, perjudicar tu matrimonio. Soy actor, viejo. Eso me gusta. A ver, que él le pone el peche y está todo bien, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes con esa parte del actor? ¿Es actor? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? En el grupo va a figurar. Sus restos serán velados esta noche a las 22 horas. Venga, venga, venga. Miren, miren. En Sabaldija. A ver, en la Plaza Fuerte Barico. Otro más. No sé qué estaba diciendo. No sé qué estaba diciendo mientras yo hablaba. ¿De qué? ¿Sobre qué? Ah, ¿estabas cuchichando? No. A ver, el... ¿El actor es actor? Es un piqueflor. Mirá. Es un Don Juan. Esto es pota. Recién lo estaba diciendo. Que cuando estábamos haciendo las escenas. Y Pela estaba ahí en su personaje de Turbio. Y en un flash, claro. Normal, piratón. Primero se chapó a una. Después a otra. Después a otra. Después Juli con otra, digo. Pero, pero, ¿qué dibujo? Eso estaba en el guión, dije. No, no, eso no estaba guionado. El guión fue inventado por el Pela en ese momento. Una cosa de loco. ¿Fue inventado por el Pela para mí el guión? Fue, sí. O tiró unos pesos al guionista. Él improvisa automáticamente. Él no tiene guión. Él improvisa. Él improvisa. Sobre la marcha. Bueno, hoy tenemos... Es buen actor. Es buen actor. Está en el guión. Es buen actor. Yo sí. Son piratas del mismo barco. Está en peñón fijo. Está en peñón. Hoy vino disfrazado del Martín Fierro. Ay, Dios querido. Hoy, hoy... Chavo, hoy muy fuerte. Hoy nos vamos... Hoy nos vamos... Nos vamos con Piñón cantando. Hoy me voy a darme a tu casa. Nos vamos con Yenga. Nos vamos con Premio. Hicimos un break para no refrescar la garganta porque al final no hay Fernet. Tenemos ahí en cámara siempre Hugo Gómez. Llegó el momento. Llegó el momento. El momento de la magia. El Mago Manués. No existí. De mi coperfil. Fuiste. Judini. Ya está. Manuza. Y ya lo ve. Y ya lo ve. El Mago Manuza que lo vi la porté. Y ya lo ve. Ahí le mandamos un saludo a la... Hoy dijo que va a venir. No sé qué pasó. Hoy dijo que va a venir. Bueno, atención. Esto es una mesa. No sé qué va a ser. Trajo la sueguita hoy. Ah, no, cartas. Bueno. Un rapidito. Tenemos primeros planos ahí, ¿no? Atención. Que el Mago va a ser... ¿Le puedo poner custodia? Sí. ¿Sí? ¿Le puedo poner custodia personal? Hacemos primero el plano allá. ¿Qué dijo, señorita, que no la escuché? De la puerta a la casa. Ah, bueno, bien. Lleva dos custodias. Venga, señorita. Ya que habló, venga. Venga acá. Venga. Vamos. Venga, Cindy, acá también. Quiero la colorada y la morocha. ¿Tengo? Ahí está. Atención. Custodia. No, no, no. No se apure con él. Le estoy poniendo custodia personal. Yo quiero que lo vean bien. Que el señor Mago no haga trampa. Comparta la foto acá con la señorita. En cámara. Comparta la foto acá con la señorita. Acá, Sofía. ¿Listo? Mirenla. ¿Está bien? Sí. ¿Está todo chequeado? Listo. Está chequeado. ¿Ya está todo chequeado? ¿Puedo mirar? Está todo chequeado. Está todo chequeado. Vamos. Bueno. Atención. Atención. Ojo. Cortá. Costadito. Puede fallar, ¿eh? Muy bien. Ojo, ¿eh? Está bien perdida, ¿no? ¿Eh? Mirá vos. ¿Cómo dijo? Está bien perdida la carga. No, no sé. ¿Qué opinan acá? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. Bueno, ahí está. ¿Qué está buscando? Mi simpatía. Mi simpatía. Mi simpatía. Ok. Bien. ¿Es esa? ¿Es esa? ¿Sí? ¿Es esa? ¿Sofi? ¿Es esa? Sí. Yo no vi el truco. No sé qué pasó. ¿Alguno atraca? Está tan rápido que no nos dimos cuenta, la verdad. Las chicas me parece que lo pusieron nervioso. Me parece que las chicas lo pusieron nerviosos. Las no. ¿No? Ajá. Bueno, a ver. Sos precoz. ¿Tenemos otro rapidito ahí? Dígame el número impar. Número impar. Siete. No te arrepentí, ¿no? Siete. Ok. Siete. Bien. Dígame el número par. Dos. Bueno. Puede fallar, ¿eh? Sí, sí, puede fallar, puede fallar. Puede fallar. Sí, puede fallar. Puede fallar. Puede fallar, puede... Ahí está. Vamos a... Mírenla. Mírenla a la cámara, todo. Acá. ¿Está bien? Ahí está. Vamos a la cámara, ¿ves, Sofi? Sí, sí. No hay trampa, ¿eh? Acá no hay trampa, es todo ilusión. No te vas haciendo lobo, no hay trampa, ¿eh? ¿Esta también? ¿Cómo? ¿Cómo está tan bien? Bien. No, la carta, che. Está bien. Bien, ¿no? Ah, ahora sí. ¿Estamos bien? ¿La vieron? ¿Incantá? Yo no la vi, pero no importa. ¿Qué pasó? Vi un cuchiche arriba, ¿eh? ¿Usted no escuché? Ah, ok, ok, ok. Listo. Listo. ¿Estamos bien? ¿Estamos o vamos de vuelta? ¿No se arrepintieron? Lo noto nervioso. ¿Está bien? ¿Está nervioso? Está nervioso. ¿Qué, yo? Lo noto nervioso, señor. Bueno. Un garzón. Se lo puso, no sé. Vamos a darle un tiempo. Acá, acá va a pasar algo que... Cosa que no se ve en la tele, acá. Argentina del Mundo. No, no, no. Recién trae a Estados Unidos. Recién llegado de Chico a la Ovaquia, llegué a Omar, el cocinó a Morita. Así que, bueno, ahí está. Cuenten hasta cinco, por favor. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, a ver. ¿Sí? Muy bien. Bravo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo lo hizo? Es magia. Porque él es mago y lo mago. Hacen estas... ¿A dónde vamos? Cosas. Estás poseído, dice Sofía. Ah, tenemos más. Hay soga, soga. El truco de la soga. Un brazalete de oro. ¿Qué, la batalla chica? ¿Qué va a hacer? No, vamos a decir. ¿Eh? Empezó el juego, vamos, eh. A mí me gusta. ¿Qué te piensas mal? No, no, pero veo soga, veo chica, digo, bueno. Josi, vamos a jugar, ¿no? No, sí. ¿Qué, qué? No. Ahora, chica, la tienen que tirar una de cada... Acá. Bueno, ahí. Bueno. Quiero ser mago, viejo. Sinti. Tenga, ¿verdad? ¿Qué es para loco este? Ahí. Ahí está. ¿Tienen que hacer fuerza entre sí o...? Girante. Uno, dos, tres. Muy bien, muy bien, loco. Bien, muy bien, increíble. La cosa es loco. No lo entendimos, no lo entendimos. Aplausos. De nuevo, de nuevo. Por eso. ¿Lo pudo bien? Va de nuevo. Bien, bien. Muy bien. Bien. Está atada. Muy bien. La soga está atada. Van a tener una punta cada una, ¿no? Ahí está. Una punta cada una. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chicas, agarren bien fuerte la soga, por favor. Ahí está. Atención. La cámara siempre acá, para que el mago no haga trampa. O sea, a que el mago no haga trampa. Puede pasar, puede pasar. Tenemos a la niacosta, boludeando con el teléfono. Mire, mire, mire. ¿Listo? Pará, pará, pará. ¿Están preparadas, chicas? ¿Sí? ¿Sí? Este es el momento de tu vida. O sea, no te podés equivocar. Vos también, Sofi. No suelten para que no te vayan. No, voy a dar todo. 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 Tirá, tirá, Sofi, tirá. ¿Están preparadas? Dos. Alurdés. Tres. Son corte. ¿Qué pasa? Tijera. 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 Cambiar de canal, este programa es una mierda. Ahí va. Bueno, a ver, volvé. Y qué bueno, vamos, Arusa. Qué bueno, vamos, Arusa. Qué bueno, vamos, Arusa, la puta. La última. Última vida. Última vida. Vamos. Está transpirando nomás vos. A ver. Esta pulsera acá abajo. Con el... No, imposible. ¿Imposible? No, no. Yo creo que no. Muy bien. Una de tres. Venís. Bien. Bravo, bravo. Bien. Buenísimo. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte para la custodia. Bien. Yo pregunto. José. Lo anterior, ¿qué hago? ¿Lo cortó? No, dejálo. Ah, está bueno. Dejálo. Está bueno. Me encanta. Bueno, se viene la música. El otro está con una video llamada. Una cosa de loco. A ver. A ver, mostrala ahí. Mostrala ahí. Hola. Hola. ¿Cómo andás, mi amor? ¿Cómo se llama? Julieta. Hola, Julieta. Tenemos ahí... Hola, Julieta. ¿Cómo estás? ¿Es muda? Pará. Poné micrófono. Este programa es muy lindo. Este programa es único. Hola, Juli. ¿Ey? ¿Ey? Mirá. ¿No es Juli? Escuchame, estamos haciendo una serie de Mundo Zombi. Juli. A decirle que hay un casting. Pará, pará, pará. Mirá cómo le tuneo. Juli, escuchá. Anotá. 11, 63, 51, 82, 50. Contratada para la serie. Hay un casting. No, mentira. Un grande Víctor ahí, ¿eh? Se viene con todo. 26 por 5 te va a dar bolita. ¿Qué es eso? 26 por 5. No. Ah, bueno. ¿Cuál carajo? Bueno, atención. Se viene él. Hoy vino, dijo, voy ahí como de piñón fijo. Pero se olvidó la mochila en el susto. La habrá perdido. Así que piñón fijo quedó en la mochila. Y vino como el Martín Fierro. Y dijo que iba a cantar. No sé qué va. Tinelli, Jorge. Llegó Tinelli. Llegó Tinelli. Me dejó poco serio. Pero se está terminando el programa. Igual no importa. Ahora vamos a meter bloque. Vamos a jugar al Jenga con Tinelli. ¿Sabrá jugar al Jenga, Tinelli? No, aparte de meter chicas en el cuarto piso. ¿Jugará en el cuarto piso Jenga? Vamos a preguntarle a él. Vamos a preguntarle a ver qué pasa. ¿Tenemos la pista? ¿Tenemos la pista? ¿Vas a cantar? Ya me perdí lo que va a hacer piñón. Bueno, no importa. Che, piñón donde está. ¿Hacemos un rapidito de Jenga? Che, hacemos una pasadita de Jenga. Hacemos el Jenga. Hacemos una pausa, dale. ¿Cómo está el hombro, señor? Entonces, cuando usted se cansa, me hace y vamos a un corte. A ver, Pela, ¿me ayuda? ¿Me ayuda? ¿Hacemos Jenga? Capaz se cae antes el Jenga. Así que no le importa. Tenemos. A ver, Susanito. A ver, Pela. No, el Pela no tiene drama. Ahí está. Bueno, atención. Me encanta el Jenga. Siempre el primer plano ahí, a las caras. Bueno, ahí está. Vení, 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 ya que está. Vení. Come on here. Vení, hola. ¿Vos qué estás primero? ¿Empienso? Dale, vamos a lo... Acá. Bueno, vamos a hacerlo rapidito, ¿ok? Ahí está. A ver. A lo conejito, rapidito. Ahí está. Venga, Cindy. A ver. Ahí está, ¿eh? Vaya preparándose, Jessica. A ver, a ver. Está dudando. Me parece que se cae el Jenga, ¿eh? ¿Se cae? ¿Se cae? Se cae. No, no, que no se cae. Pero que dura un poco más, muñeca. Pero esta chica no tuvo infancia. Pará, ayúdala. Pará, pará. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Sus precoz! No, 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 este no. No, no, puta. Ahí, acá, acá, acá. Ahí le di, ahí está. Ahí está. Bien. Vale, chile, patrón. Casi perdemos en la tercera. No sé por qué hacer esto, la gente. Hay que ponerlo. Ahí, en el medio. Ahí va. Muy bien. Che. Vamos, carajo. A ver, Arianna, Arianna, ¿no? Arianna, vamos, Arianna, carajo. ¿Juega alguna vez, Jenga? No. No, nunca, nunca, nunca. No había dicho que sí, o no. Ahí está. Ah, no, está bien. No, bueno. Jessica. ¡Epa! Hay dueto acá, ¿eh? Venga, a ver. Jessica, lo dije bien, ¿no? Porque yo con los nombres soy medio pésimo. Bueno, a ver, ¿quién va de las dos primero? Vení acá, cámara. No, no, vamos a hacer... Está más difícil que antes, ¿eh? ¿Jugaron una vez al piedra, papel o tijera? ¿Jugaron, eh? Bueno, a ver quién va primero. Enfocame las manos, piedra, papel o tijera. La que pierde, tira primero, ¿ok? Las manistas atrás. ¿Estamos, cámara? A ver. Piedra, papel o tijera. Ahí te rompió. O sea, ella perdió, ella tira, ¿no? ¿Es así o al revés? Vos tirás. Ahí está. Ahí está. Bueno, tira, Arianna. Atención. Después este, después este. Usted juega allí, que tiene la gana en juez. Bueno, atención. Se juega a la vida, Arianna, por un premio. No sé qué premio puede ser, porque nunca cumplimos con los premios. Una vez nos van a meter un juicio. Bueno, a ver. Atención. Todo suyo. Se juega a la vida. Está concentrada. Eso me gusta. Cuando alguien se concentra. Esa no. Esa sí. Mirá con qué calidad, ¿eh? Epa, mirá. Menos mal que era la primera vez, ¿eh? Todo una artesana. Ah, qué primera vez. Bueno, a ver, está nerviosa. Está nerviosa. Está nerviosa. A ver, bueno, a ver. Tiene que superar, ¿eh? ¿Cuál es el premio, José, si el que gana? Hay premio, hay premio. ¿Yo lo sabés? Ay, mi amor. Un pico con el pela. Atención. Está. Se está complicando. Está concentrada. Nunca se fue tanto como en este momento, Ipoco. Muy bien. Para Dania Costa. Dania Costa, vaya. Dania Costa. Venga, Omar. Uno de los mejores bateristas que tiene la Nación Argentina. Uh, loco, ¿qué onda? La Tortuga Ninja, boludo. Está con la mochila. Otro más. Bueno, ahí está. Cerró una nombre. Atención, Dania Costa. Tiene unas ganas de jugar de shenga increíble, ¿no? Tengo mucha... Está complicado, ¿eh? Te gusta complicarlo. Quiero tirar, quiero tirar, estaba, ¿no? A ver. No vale tocar tanto. Tengo un toquetón, usted. Una y deshizo ahí al frente. A ver, le manda dedito. Esa, ¿no? Está probando. La está haciendo muy larga. Bueno, ahí va. A ver. No, no, no. Vas a caer. Esa se va a caer toda la mierda. Ahí está. Esa. Y está complicado, che. Vas a tirar todo, Dani. Hacé de cuenta que es una batería. ¿Te parece que este shenga se va a caer en cualquier momento? En cualquier momento se va a caer. Está el shenga suavecito. Cámara está sufriendo. ¿Viste que está más complejo, loco? Ahí está. Ahí va. Ah, ese es tu momento. Es tu momento, Dani Acosta. Es el momento de se halla toda la mierda. ¿Con dos manos se puede, no sé, jurado? Sí. Sí, dice que sí. O solo para las chicas con dos. Bueno. No, no. Saca, saca. Se cae el shenga. El que pierde... Ahí está. Se la dejó muy complicada para vos. Se la dejó muy complicada. Muy bien. A ver. Todo un artesano, ¿eh? Muy bien, ahí está. A ver, Omar. A ver, Omar. Tan nervioso, Omar. Es más fácil y nosotros no nos damos cuenta. Cuidá, ya la venía carpeteando. La venía carpeteando. Qué dolobos que somos, ¿eh? Ahí está. Ahí va, está haciendo fuerza. ¿Ha tenido toda la torre con una mano? Quería hablar. Ahí va, muy bien. A ver, si un hombre y una mujer tienen sexo en el bosque y nacen dos hijos, ¿esos hijos son fruto del bosque? Chau, 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 Dani. Chau, se fue Daniel Acosta. Estuvo lindo, estuvo lindo, estuvo lindo. A ver quién sigue, quién sigue. Muy, eh, ¿usted va atrás? A ver. Pablo. A ver cómo anda con el shenga. Con las dos manos. Con las dos manos. Se juegan la vida. Con las dos manos, mi amor. Están investigando, enfrentados, ¿eh? Acá hay mucha adrenalina. Se están enfrentando el Martín Fierro contra Duco Zombie. Acá están acá, enfrentados. El tipo es productor y le da la espalda a la cámara, viejo. Ahí está, ¿eh? El tipo es productor y le da la espalda a la cámara. Ahí está. No, no, pero está concentrado, está concentrado. No, no que se... Me parece que por ahí no es. Ahí está. Ahí va. Y no sé, ¿eh? No sé si pasa de esta, ¿eh? Me parece... No, no es fácil, es difícil. Antes estaba más fácil. Pablo, mirá. De arriba no se puede. De arriba no se puede. Escúchame, Pablito. Pablito, ¿me estás mirando? Es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque sí, mirá. Lo sacá de acá, lo ponés acá. Pero le toca a él. Agarrálo. Te la dejó servida, Pablo. Te la dejó servidita. Te la dejó servida. No, cosas fáciles no. No queremos cosas fáciles. Usted ahora no puede agarrar esta. Usted ahora... Usted que se hizo el canchero, ahora no la puede agarrar. No, no puede. Ahora tiene que agarrar otra. ¿Puedo agarrar esa? Sí. No, ahora no. No, tampoco. Bueno. ¿Sí este programa de mierda va a salir a algún lado? Bueno, no importa. A ver. Lo que era fácil. Ah, pero el tipo sabe. Sabe. No. Sabe meter mano en la barra. Sabe sacarla, pero no ponerla. Venga. Venga Sofi, venga Emma Buff. A ver, a ver, a ver, a ver. Van a una musiquita de fondo. Por favor, Sofi. Chiquitita. Sofi, a ver. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien. ¿Me preguntamos lo otro? No me preguntás, porque ya lo aclaró lo otro. Claro, ya lo aclaré. Listo, listo. Está soltera, dijo. ¿Estás soltera, Sofi? Bueno, ¿qué tipo? No pregunto. Es una compañera. ¿Las querés a todas vos? No, es una compañera. Ah, bueno. Pélate. Bueno, ahí está. Tira, por favor, las damas primero. Las damas primero, Emma. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué haces? Bueno, vamos, Sofi. A ver, atención. A ver, Sofi. Ahí se cae. Ah, uy, la dejó re difícil. Muy bien. Es rápida, eh. Epa. A ver, Emma. ¡Oh, Dios! No, lo ponen para el orto. A Vikinga. Hay, le toca a Hay. ¿No? ¿Está bien? Vikinga, Hay. Me parece que... ¿Llega Marcelo para el yenga? ¿Llega o no llega Marcelo para el yenga? Bueno, si se cae, desarmamos y hacemos otro yenga. Bueno, atención. ¿Quién va primero? Por favor, Vikinga. Vino decidida. No sé si de la torre cuatro para abajo se puede o cómo son las reglas. No, tres mismo. ¿O está todo permitido? No, tres para abajo. Sí, cuatro. Está todo permitido. Bueno. Estamos mirando para cualquier lado. Le damos la cámara. Bueno, no importa. La voz abraza, se trampa la vida. Ahí está. Mirá, mirá. ¡Epa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Espacito. Ahí va. Mirá con la dos manos. Bueno. Eh, todo eso. Hay, ¿qué se siente que una mujer le gana el yenga? Y bueno, es una experiencia bastante... Es una experiencia religiosa. Bueno, ahí está. Bueno, atención, Jai. A ver, a ver. Ahora viene el que quiero que pierda. Viene el pelado. Y se le va a caer el yenga al pelado y me voy a... ¿Pero que de vuelta yo? Sí, porque ya dio toda la vuelta. Dio toda la vuelta. Va pelado. ¿No? Pelado por pelado. Acá. Vengan. Atención. Con las dos manos no. Con las dos manos no. Con una. No. No, calcheré. No se haga calchero. Muy bien. Muy bien. Espera. A ver, pará. ¿Qué opinas? ¿Cómo te la dejó? No, complicada. Es complicada. Ahí está. Bueno, a ver. Tenemos la cámara ahí en todo momento. No se pierda los detalles, las caras cuando se le cae el yenga. Quiero ver esa expresión de la cara cuando se le cae el yenga. Eso duele. Sí, está jodido el yenga. No, no. Está jodido. Bueno, ahí tenemos nuestra cámara. Meta set. Usted meta set. Este momento es suyo, Hugo Gómez. No le damos bola a aquella cámara porque estamos de espalda. Vamos con esta. Sígalo. Ahí está. Meta. A ver. Sí, sí, sí. Ahí está. Ojo, ¿eh? Y era a las 6 de la mañana. El tipo está concentrado. Mirá. Ni Karate X se concentraba tanto para hacerla. Viste los deberes. Che, no te morís si perdés. Uy, cómo la dejó. Vamos, carajo. Cómo la dejó. Es un juego nomás, che. No es para tanto. Bueno. No sé. La acomodamos por las dudas. ¿Quién iba? ¿Iba ahora segundo quién iba? Me parece que va la señorita. La señorita. Me perdí. ¿Quién estaba con ella? ¿Ella con quién iba? Con Sofie. No, con vos. No. No, no, con ella. Con ella. Con ella. No, pero con ella iba. ¿Quién era? ¿Quién era que estaba? Josi, con ella. Con ella, no, no. Sí, 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 sí. Ella estuvo en Economar. Uy, cómo estoy. Bueno, ahí está. Atención. Mandale suspenso. No sé quién de las dos quiere ceder el paso. ¿Quién quiere este momento? Está complicado, ¿no? De la cuarta para abajo. Podés agarrar. Sí, sí, sí. Cindy, está preocupada. ¡Está preocupada! ¡Suelte! ¡Suelte, cabrón! Vení de acá. Es muy bueno. ¡Suelte! ¿Tenés ese momento cactado en el segundo? ¡Pará! ¡Pará! ¡Suelte! ¿Estás viva? ¡No! ¡Che! ¡En enfermería! Un aplauso fuerte para la perdedora. ¿Estás bien? Me encanta. Sí, estás bien. Tanta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño corte. Porque está Marcelo. Está Marcelo. Y vino a Mundo Imperfecto. ART, hijo. Yo si voy a ir al programa con piñón fijo. No lo veo a piñón. Lo vamos a hacer jugar a piñón fijo. ¿Armamos otro yenga? ¿Quedamos con ganas de más yenga? ¿Quedaron con ganas? Si no, hacemos otra cosa. ¿Eh? ¿Con qué? Pará, pará. Silencio que va a hablar Dios. No, no. ¿Qué estás diciendo? No lo quiero. Armamos otro yenga. ¿Para ahora? No. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos con más. Muy de perfecto. Quédate ahí y no te muevas. Ahí va. Mándale música. La botellita. Quieren jugar a la botellita. Y seguimos con más Mundo Imperfecto, gente. Acá estamos escuchando, pasándolo bien con un poco de música. Ahí lo tenemos a DJ High. Están todos ahí en el panel. ¿Cómo, locos? Recién hicimos yenga. Perdió. La chica nueva por primera vez que vino al programa. Perdió. Tiró yenga. Se rompió el tobillo la chica nueva, José. Se rompió el tobillo, loco. ¿Está asegurado? No, no estamos asegurados. Somos ilegales. Bueno, no importa. Che, acaba de llegar él, recién bajado allá de las nubes, el cuarto piso. Hoy vino con el Martín Fierro Humano. Dijo que lo iba a traer a Piñón. No sé qué pasó. Pero lo trajo al Martín Fierro. Quiero pedir un aplauso fuerte. Lo tenemos a él acá en el estudio. Llegó justo para el desfile. Hay desfile. ¿Están todos de acuerdo para desfilar? ¿Quieren desfilar? ¿Hacemos desfile? ¿Cómo anda, Pablo? ¿Modo zombie desfilamos? La vikinga está contenta. Hay desfile, está contenta la vikinga. ¿La señorita cómo anda para desfilar? Muy bien. ¿Bien? ¿Señorito? No, pero bueno. ¿La señorita para desfilar? Bien, vamos bien. ¿Le gusta el desfile así? ¿Tiramos un poco de cama, un rostro? Sí, sí, sí. ¿Es Kai? ¿Cómo andamos a la tertícoli? Siempre listo. ¿El señor Emma Ufa? Voy a escao. Yo dije, yo quería un stripper del señor Emma Ufa. No se animó. Es verdad, José. No se animó. Había dicho que le ibas a hacer. Si yo digo que se vaya y se tunea, hace un stripper. No, no, un stripper. No hace falta que se tunee. No hace falta que se tunee. Y es afano porque él es modelo de verdad. Bueno, es verdad, él es modelo. Empalmamos de vuelta porque lo que hace la magia de la edición, el corte y tijera, lo tenemos a él. Recién bajado allá de las nubes, del cuarto piso, porque estaba clausurado, vino la municipalidad, cortó la faja y pudo salir. Porque viste que cuando te clausura todo lo que está adentro, no puede salir. Lo tenemos a él. Él, él. Mar, Mar, Marcelo Tineri recién llegado. Ahí va, entra bailando. Ve la cámara si me lo toma. Ahí va. Ahí va. Y agarra la chimpierca, agarra la chimpierca. Buenas noches, América. Bienvenido a toda esta gente linda. Mundo Imperfecto. Un programón. Ahí va. Los saludamos, hacemos el golpe. Pero eso no es nada. El trajo al Martín Fierro. Vamos. Lo mismo dice el Joe de Champions, ¿eh? El Martín Fierro Humano. A ver. Oh, fuertes los aplausos. Se me da más de caja. Es chizcalo, a ver si en real. El Martín Fierro. Claro, porque ayer fueron los premios de radio, ¿no? El Martín Fierro. Sí, sí, Martín Fierro de radio. Se ganó el Martín Fierro Humano. Qué guacho. A ver si hace la vueltita. A ver, la vueltita, la vuelta. El Martín Fierro Humano hoy nos visita aquí en el Mundo Imperfecto. Tampoco desterido el Martín Fierro, pero bueno. Sí, estoy cómodo. Estoy muy contento porque soy Martín y me echo un fierro, ¿eh? Es bueno. Sí, bueno. Le hace la competencia mal, ¿eh? Hay siempre un lazo abajo. Le hace la competencia mal. Galera, usted tiene que ser estandapero. Sí, un poco estandapero. Pero, 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 bueno. Bueno, ¿cómo anda el Martín? Sí, se viene algo dupla hoy. ¿Dónde está el piñón? ¿En la mochila quedó el piñón? En la mochila, en la mochila de piñón. Ahí está. ¿Se viene algo entre los dos? ¿Estos dos delincuentes? Sí. ¿Se puede contar algo? Un adelanto. A ver. Y vamos a estar haciendo un programa en un canal de conocido. No tiene ni idea dónde va a ser. Sí, no, vamos a estar en un canal. ¿Qué onda, loco? La competencia. Canal de la competencia. Con piñón fijo, todos los dobles. Vamos a estar y, bueno, la vamos a romper el programa. ¿Piñón tiene doble? Sí. Es verdadero. La tiene doblada. Es verdadero. La tiene doblada. ¿Cómo sabe? Bueno, ahí está. Bueno, Marcel, ¿qué se le dio por juntarse con él? ¿Es lo que había? ¿Es lo que había? A ver. Se hizo un... Le regalé como siete mujeres en la costanera. Se hizo un casting. No, te voy a contar algo. A ver. Ayer hicimos el primer show antes de arrancar el programa. ¿Dónde? ¿Dónde fue eso? El programa no está en el aire. En costanera. Resulta que al señor... Se acabó la sociedad. Escuchá. Lo presenté siete veces y el tipo estaba rodeado de minas y no era... Una le regalaba chocolate, otra le regalaba pase de subte. Pase de subte. Fue algo tremendo. Cortá. Vamos a aclarar. Tremendo. Es verdad. Con ustedes y el tipo no venía. El tema arrancaba, terminaba y el tipo... Un artista no tiene que ser mujeriego, viejo. Un verdadero artista. No, lo que pasa es que se acercaron porque empecé a cantar. Cuando yo canto la gente es como que se vienen a saludar. Usted contagia, ¿no? Usted da alegría a la gente. Sí, sí. Como dijo una chica, vos levantá a los muertos. Menos al de él. Menos al de él. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Pudo subir a cantar o lo echaron? La verdad, estuvo lindo, estuvo lindo. Tengo un amigo personal que es Jorge Ricardo Rian y decía, Argentina, país generoso. Tremendo. La gente lo tocaba y lloraba y le dejaba un 100, un 500, un 1.000. ¿Sabés qué me hicieron tres veces? 1.000. Yo no lo puedo creer. Y después nos peleábamos. El odalisco. El odalisco. ¿Quién agarraba más? ¿Se facturó bien? No le digamos el número, pero se facturó el número. Se facturó bien, pero lo único que me quedó que no pude dormir toda la noche. ¿Quién me decía, qué venimos, a levantar mujeres o a ganar plata? Y yo todavía no estoy pensando. No, bueno, bien. Opa, ¿eh? No, digo, no es fácil ser Víctor Pérez. Yo soy como vos cuando vas a dar antes. No, no es fácil porque la gente me conoce así. Yo soy una persona normal y humilde. Usted no es que es show donde ahí se... Usted no es un personaje, usted es como es. Y claro, sí, es verdad. Pero se olvida del show nada más. Las chicas lo hacen perder. Exactamente. La Nona tenía bastón. Y estaba ahí. La Nona... Este no perdona a nadie. Es el Martín Fierro, de verdad. Pero la pasamos bien. Le mandé un saludo a toda la gente. Y con su mitad se compró el saco. Exacto. Para el Martín. El Martín Fierro Humano. Che, me encanta el Martín Fierro Humano. No, boludo. Le faltaban los bigotes y yo... Usted va solo. Usted va solo. Entonces, no. La propuesta... Sí. Somos la dupla exitosa. Ayer, sin haber hablado... Estuvo muy bueno. Llegamos en dos limusinas. Él llegó media hora antes. ¿Vos? O sea, no pudimos hablar de lo que íbamos a hacer. Salió algo redondo. Tremendo. Bien. Toda la costanera cantando. Yo no sé si no había nadie. Éramos los únicos. O no tenían oído. Pero, la verdad... Es eso. El mejor momento cuando la gente se acercaba a la gorra y dejaba... El mejor momento... Queremos ver el material. Queremos ver el material. El mejor momento fue la señora esa mayor que vino y me dijo... Hijo, hijo, te gusta cantar, ¿no? Le dije, sí, señora, me encanta. Y me dice, ¿por qué no vas a aprender? ¿Sabés por qué no subo videos? Porque es muy loco que la gente justo pasaba y dejaba... Ah, sí, sí. Suba, suba igual. O si no, me lo mostraré después, Marcelo. Lo borroneamos, lo borroneamos. Bueno, llegaron justo porque estábamos... Bueno, hicimos jenga. Si queda tiempo, hacemos un jenquita rápido después. Hacemos jenga. Ahí está. Marcelo, ¿quieres jugar jenga? Sí, pero el desfile primero, ¿no? La culpable es ella. Bueno, quería contarte un poquito de la nueva propuesta de un canal vecino. Tenemos acá cámara, acá, señor. Ahí está. ¿Con esa? Estamos ahí con esa. Bueno, ahí. ¿Estamos con la dos o con la uno? Ahí, adiuco, dígale que le cambie la batería. Adiuco. Ahí, con esta. Voy a contarle a toda la gente linda que muy pronto, creo que mañana, salimos en vivo. ¿Puede ser? ¿Usted sabe algo? ¿Si lo sabe usted? Sí. Salimos en vivo. Los nuevos talentos de Arroba Tinelli.2 y Piñón Fijo de América. Ahí va. Convocamos a todos los talentos. Bailarines, contadores de chiste, modelos, actrices, actores que quieran ser parte de este éxito. ¿Dale? Ahí va, dale, dale. Y sí, sí, copa, te vamos a hacer una cosa. ¿Sigue la cámara grabando o cortaste y volviste a grabar? Ah, no, porque después me da un quilombo para empatar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos la música. ¿El tema? Ahí, ahí, a Marcia allá en la punta, yo acá. Venga, vos no vas a hacer lo que desfile el primer. Claro, Martín Fierro. ¿Dónde desfila? Bueno, ¿están todos listos para desfilar? Sí, no sabés. ¿Estamos todos preparadísimos? Pablo se escapó. Pablo se va a desfilar. Ahí vino, Marito se puso. Bueno, ahí está. Tenemos la música. ¡Mándale, Power! ¡Mándale, subila, subila! ¡Defila! ¡El mundo es perfecto! ¡El hombre que no le tiene miedo a la vida! ¡Lana, lana, 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 lana! ¡Muy bien, que significa una forma de mundo perfecto. Te lo hizo 313. ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Venga la visita en el momento perfecto! Te lo hizo 313. Seleccionado para Món de Chorri. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Hoy dijimos no hay strippers no hay chicas, no hay chicos no, no, a mí la A mí la vikinga me dijo, yo soy obvia del programa, pero te voy a hacer un strip tip, dijo. Va a bailar un tema, ¿no? Bueno, ¿tenemos algún tema de Motray Crew o algo? Para que la vikinga, nueve semanas y media ahí de Mickey Rouse. No, no, pero así como está, no, che, qué mal pensado. No. A ver. No, que se lo saca. No, no que se lo saca, no tiene drama. Pará, pará, no, no, no. No, estamos presos. Va, nosotros no, Diuco, vamos presos. Bueno, ahí hay tensión, silencio. Claro, nosotros no, Diuco. ¿Eh? Es arte. ¿Eh? Es arte. Ah, claro, es arte. ¿Tenemos algo movido para el desfile high? Sí, algo movido. No, no, para un strip tip, digo. Vení, pelá. Vos a ser mi... No, 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 pelotudo, vení acá. Pelé acá, quedate conmigo. Quedate conmigo. Jugate conmigo. Acá dicen que una mancha más al tigre no le hace nada. ¿Cómo, cómo, cómo? No, eso no es para mí. Ah, para eso. Otra mancha más al tigre. Es verdad lo que dice. Sí, el tigre después cobra. Es como que ayuda después, ¿no? Es increíble, loco. Ayuda. Sí, 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 lo sabe. Pará, ¿quién vio la película 9 semanas y media? Todos, creo que todos. Año 90. Sí, sí. ¿Cómo era esa secuencia? Una silla, ¿no? ¿Trae una silla? ¿Hay una silla? ¿Trae una silla? ¿De prolijidad? Ahí va a buscar una silla. Ah, pero una silla. Está buena. Bueno, ¿tenemos ahí el tema? Esta silla está buena, ¿eh? ¿Qué tenemos? Ay, YouTube, YouTube. Ahí ponen 9 semanas y media en YouTube. En tu celu, le enganchamos el celu. O queda incógnita para la próxima y tiramos jenga. Bueno. ¿Qué le va a costar? ¿El pelo? ¿Qué va a hacer? Igual. Es la única silla. La otra es muy alta, boludo. Bueno, dale. Yo no me voy a sentar, ¿eh? Si alguien se quiere sentar. Ahí está. Bueno. Bueno, vamos. No, son muy seguidas, ¿viste, en casa? Bueno, ¿tenemos el tema o no tenemos el tema? No sé, lo están googleando. Bueno, gente, mientras buscan... ¡Y si lo hacemos nosotros, chaval! Mientras buscan el tema, no se olviden que el sábado 22, ahora de octubre, vamos a estar filmando las escenas de Mundo Zombie, donde le vamos a mandar sangre, le vamos a mandar acción. Tenemos un... Ahí está, tenemos a Tinelli. Ahí está, a Tinelli. Ahí está. Lo está buscando. ¿Cómo sería? Cuando baila. No, un baile, digo. Un baile. Nada zarpado. ¿Qué queda mejor? ¿Sentado o parado? La víctima, digo yo. No, la víctima... Sí. El agraciado. Sentado. Sentado. Venga, Víctor Rey. Venga, el agraciado. Siéntese. Como víctima, el agraciado. Perdón. Ahí está. Usted, tranqui. Usted nada, usted, usted tranqui. Ella lo va a bailar. Ella lo va a bailar, va a hacer un show. Y el muerto, se va a despertar el muerto. No, no, no. Bueno, atención, estamos preparando todo. ¡Gracias! 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 En la membrana. Le vamos a dar el honor al Marce para que tire primero en el shenga. ¡Venga, Marce! Bueno, atención que hay premio. Así que, ¿estamos? Ahí la cámara lo toma. Ahí quiere un primer plano. Ahí el dedo. Está canchereando. Ya se le va a caer todo en el primer tiro. Ahí está. Bueno, a ver. Tira el Marce. ¡Ojo! Si Marce gana, van todos al cuarto piso con el Marce. ¿Ok? ¡Pri! Ahí va. Bueno, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Qué está con el celular? Parece una drupi. Venga acá, tire usted también. A ver. Ahí está. Usted es re canchero. No vale eso. ¿Qué tiene un shenga en su casa? Están las chicas esperando afuera. Ahí está, muy bien. ¿A dónde hay chicas afuera? A Victor Rey lo están esperando. Ah, la chica. Bueno. La del bastón también. Tiene su revancha. O sea, ahora está fácil. La cosa, si da toda la vuelta, de vuelta, fuimos. Así, ¿qué siente en este momento tener una revancha? Y si pierde de vuelta, ¿qué pasa? Muchos nervios. Muchos nervios. No se quiere romper el tobillo de nuevo. Ahí está. ¡Ojo! Fuera de jodas, se le cayó el shenga en el tobillo. Bueno. ¿Cómo? Ya está. Ya está. Digo, cuando tenemos el número de SAME. Trabaja en el SAME la chica. Bueno. ¿Posta? ¿En serio? No, no, no. Trabajó en el SAME. ¿Puedo pasar? Cállale la chica de eso. Aseguramos la serie, por lo menos. Sí, no. Es muy versátil la chica. A ver, pota, que si se lesiona uno en la serie, fuimos. Vamos todos presos, Digo. Vos sos el primero. Ahora tenemos el permiso del SAME también. ¿Está? Trabajó en la ambulancia para el mundo zombie. Podemos. 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 Podemos conseguir la ambulancia. No, no, no. No, no, no. No, porque tengo que hacer una escena del que fabrica la pastilla. Tenemos que hacer una escena y necesitamos un laboratorio mentiroso. Pero bueno, después lo vamos a hablar. Bueno, atención. Tiene su revancha. Vamos a ver qué pasa. Está nerviosa. Veo que está nerviosa. Se juega. ¿Fue a las puertas de Guido? Digo, como a la doble, así. Porque puede ir como a la doble. Sí, pero ella es más linda. Es más linda ella. Es chipas media. Es chipas media. No, no. Es chipas media. ¿No es más linda? Mirá. Ahí copo de color también dice que viene. Estoy bienvenidos a bordo. Ah, ese. De drag queen. Ah, de... Eso que sí. Explícale que es drag queen, porque no saben todos. No, pero digo eso que sí. Y en Colocada viene en Argentina otra vez, tío. Ah, eso. No lo quise decir. ¿Por qué no? Porque capaz después viste de un programa. No, no es eso, es eso. Te dan a chazo. ¿Pero no fue como la Lourdes de Bantana? No. No lo pensé. No sabía quién era. No, claro. ¿Cuántos años tenés? Tengo 21. Es una nena. Es chiquiti. Pará, pará. ¿Qué dice? Es una nena. Es un animal. Es un animal. Es un animal. Bueno, atención. Miren para otro lado, chicos. Bueno, 21. Bueno, atención. Se juega la vida. Tiene sube, José, ya. El piso 21. Si tiene sube, ya está. ¿Qué tiene que ver que tenga sube? Pesa más de 40. ¿Tiene sube? No. Es un bestia. El pela es un bestia. Bueno, bien. Eh. Usted, usted bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien ahí con los bailes. Qué bueno. ¿Cómo acá, cámara? ¿Cómo va esa artillería para el 22? Perfecto. Ya tenemos todo listo. ¿Todo programado? Todo programado, listo. ¿Todo camuflado? ¿Las armas están cargadas? Sí, todo. Vamos a hacer tácticos de color negro, viste, tipo SWAT. Uh, está bueno eso. Muy bueno, sí. Sí, así que va a mostrar todo bien con máscara, todos bien equipados hasta las pelotas. Buenísimo. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno. Atención, atención. Tira. A ver. Tira, le mandé, ¿no? Saca, ¿no? Me gusta la palabra tirar, eh, José. Qué onda. Atención. ¡Ah! ¡El tipo! Tomás ahí. ¿Vos ya jugaste? No, no. En esta no, no importa. Ah, ¿no quieres jugar? No, no quiero jugar. Venga la señorita cirujana que ahora lo vamos a preguntar. Vamos a interrogar. Eh, ¿usted es cirujana? Lo acaba de decir, bueno. Sí, y estacionista de laboratorio. ¡Ah, la mierda! No. Tomá, Mateo. ¿Cómo sería? No, no. Le traigo sangre. Uy. Che, no hace falta sangre ahora para el vestido. Bueno, robaste un par de sachets. ¿Para qué? ¿Robaste un par de sachets de medio litro? Dos cincuenta, no sé, centímetro. Estacionista. Yo que me estoy preocupando cómo hacer sangre para el vestido. Vamos a usar sangre de verdad. Vamos a usar sangre de verdad. No, pero sí, estaría bueno igual. Bueno, después lo vas a preguntar, ¿no? ¿Alguna táctica de maquillaje capaz también, no? Algunas cosas así. ¿También? ¿También? Sin saber nada. ¿Sí? ¿A quién? Sin saber nada. ¿A Rocky Balboa? Estuvo bien. Me dijeron que estuvo bien. Me dijeron, me dijeron. Qué gratis. Bueno, ahí es su momento. Bien, ¿eh? ¿No me perdió? Bien, ¿eh? A ver. Aposto por la de abajo. Son todos profesionales. Vino decidida. Vino decidida. Me encanta. Vinieron todos profesionales hoy, menos nosotros. Es cosa de locos. Nosotros somos cararrota, pela. Atención. Bien. Jessica. A ver qué. Bien, le fue bien también a Jessica. ¿Qué es Jessica? Astrónoma, dice. Trabaja en la NASA. Pará, sí. A ver. Trabaja en la NASA. Vino de Massachusetts. Pero capaz, qué sé yo. Massachusetts. Bueno, atención, ¿eh? Jessica. Nuestro cámara ahí. Está tomando todo. No perder ningún momento, ningún detalle en este momento tan importante que es el shenga. Tenemos la música del tibu, la música del pela. La tiene que registrar la música usted. Sí. Ya está registrada. Atención. Está concentrada. ¡Epa! Muy bien. ¡Bien! ¡Che! ¡Bien! Bien. ¿Usted no va a tirar? No quiero jugar. No quiere jugar. Ah, sí. Dale, vamos. ¿Sos como los pendejos esos que tienen coca? ¡Ah! ¡Vente! La tiene re clara. ¡Ah! No vale. ¿Pablo? A ver, a ver, a ver. A Pablo también le fue bien hoy, ¿eh? ¿Cómo está? A ver, pará. Vamos a preguntarle. Venga, Pablo. ¿Cómo está ese grupo de ladrones, de bandidos? Ahí estamos. Nos estamos preparando, ¿eh? ¿Pero el 22 van a estar todos? Supongo que sí. Espero que nos falte ninguno. ¿Se acuerda? Pará, que nos falte ninguno. ¿Se acuerda? Yo no me acuerdo los nombres. Sí, me acuerdo de dos nomás. ¿De Punky? ¿Quién es Punky? ¿Vos sos Punky? ¿Punky, el pala? ¿Risto? ¿Johnny? Yo ni me acuerdo. ¿Usted? Lorita, ¿no era la otra? ¿De la banda de rock? Sí. No, Loquita. Lorita es la banda. Bueno, después estaba en mi banda. Lepra. Tumba. Lepra. Tumba. Tumba. Palas. Duto. Barbie. Nadie más. Son cuatro. Ah, el pala estaba en su banda. No, el pala creo que sí. Sí, porque quedamos dos. Bueno, no importa. Cosas que pasaban. Y estaba armando un grupo nuevo, por eso. Estamos armando ahí. Bueno, ahí estamos. Estamos iguales, estamos iguales. Bueno, ¿el sábado 22? El sábado 22. El sábado 22. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Digo que es muy temprano para empezar a... Igual se puede ir de gira. A tomar. Más que nada por el tema de maquillaje. Sí, que son muy... Sí, sí, sí. Cosi. Son muchas horas, muchas horas. Se puede ir de gira. En total hay que hacerlo de zombies. Puedes ir de gira, de bailar, tí, que vas con un ojo acá, un ojo acá. La vida no es una gira, señora. No, pero... Semi maquillado vas ya. Ahí está, atención. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupado? Dijo, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? Mirá lo que... No vale. Esa... Esa está... Está regalada siempre ahí. Bueno, a ver la vikinga. Ahí que se tiró. Alto baile a Víctor Rey. Y lo dejó más duro que este ron de Navidad, pobre. No podía caminar después. Qué grande la vikinga. El Martín Fierro no podía caminar. Convocaba para los zombies también. Bueno, piensa, mira a su oponente. Mira a su rival. Dice esta siesta, ¿no? A ver vos. A ver. Suena la música. Está tanteando. Toca la mercadería. Vamos. La mercadería hay que tocarla. La dejó difícil, eh. La dejó muy difícil. Así le va a hacer a Víctor Rey con el dedito. A ver, Sofi. Sofi que está tirando bocado de atrás. Ella tira bocado. Ahora cuando viene acá adelante... Bueno, atención. Y dice, concentra. No, no. De la tercera para abajo. No, 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 no. De la cuarta para abajo. Ahí. Ahí está. Vamos a poner las reglas, carajo. Atención. ¡Epa! 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 La chica dijo, están todos duros. No se escucha eso. Del otro lado. Uno no lo quiere decir. ¿Qué pasó? Después de ver a la vikinga quedaron todos duros. La dejó chueca, eh. ¡Epa! Ahí va. Muy bien. Un aplauso fuerte para Sofi. A ver, el señor de Mabufa. Me parece que acá además se le cae todo... Chiqui después... Ah, no. Después viene Tinelli. Piñón. Le gusta el peligro, le gusta el vértigo. Veo que se le caiga de vuelta dos veces, ¿no? Sí, no. Qué agarrón. ¡Mirá Ema, eh! ¡Epa! Estén atentos. Se atentos. Si se cae, duele. Duele. Duele en el shinga. Ojo. Marce... Es feo, chico. No le gustó mucho a Marce. Me parece... Me parece... A ver, el Marce vino decidido. ¡Epa! ¡Ala! Tiene reclado en el shinga. Tiene la aplicación del shinga en el celular. O sea... A ver, Víctor Rey. Después del baile que ha sufrido en este momento... No te hagas el dolor vos. Tira... No, no. Se está cuidando la garganta. Le durmió el muñeco. ¡Ah! Y ahora le toca... Es increíble esto. Esto es increíble. Hacemos como un replay. Tenés cuidado. Tenés cuidado. Ah, le gustó. Le gustó la garganta. ¿Qué se le va a caer? No, no. Y esa es la idea. A ver qué otra. A ver qué otra. ¿Cómo qué otra? A ver. ¡Correte, correte! ¡Ah! Por él lo decía. Yo te voy a explicar. A ver, a ver. Nunca he jugado al shinga. ¡Oh! Esperá. Eso es porque canchereó, viste. No, no, no. Hay que tirarlo. Pará, no sé. No se nota. No se nota. Cada vez que lo toco sale y sin esforzarme. Ok. Pues venga acá, el micrófono va a salir mudo. Yo hace 18 años que soy ginecólogo. Mirá la cámara. Estos dedos son dedos muy frágiles por el trabajo. Al ser ginecólogo yo toco acá y ya es como que la... Prontólogo es usted. Tiene razón. Bueno. Entonces... Saque, a ver, saque. Basta de chachara. A ver. Vamos. ¡Esa! Se pensaba, ¿no? Que iba a sacar esto y es ella. ¡Eh! Muy bien. Pero el tipo era... No, no, no. ¡Yo no! ¡Salve, campeón! ¡Salve, campeón! Muy bien, campeón. Muy bien. O sea, zafaste porque caías de vuelta. Caía todo. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, tenemos la música. Igual muy bien, igual muy bien. Gente, gracias a todos. Gracias, Pablo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah, usted quiere presentar. No, no, para. ¿Qué te pensás? ¿Te pensás que va a cantar así nomás, no? Cambiame de canal. Yo voy a poner... No, no, no. Yo voy a poner otro canal. A ver, vamos a patearlo. Tiene razón, porque es una estrella. Sí. El tipo tiene razón. Vamos a patear a los jengas. Escuchen el ruido de los jengas. El tipo tiene razón. Vamos. Ahí va. Sin presentación no hay artista. Ok, vamos a hacer una cosa. A todos. Bueno, gracias a todos. Podemos hacer una pasadita del micrófono acá arrancando de Cindy. Hasta allá la punta. Cámara. ¿Me hace acá un primer plano en cada uno? Sí, seguro. Pero venga acá. Venga acá. Sí, le hace a uno y yo me quedo acá en voz en off. Y vamos haciendo de a uno. Ahí a cámara. Ahí a cámara. Redes sociales, Instagram, todo lo que quieran. Música de fondo. ¿Tenemos despacito? Bueno. A cámara. Redes sociales. Instagram. Bueno, mi Instagram es CindyTZ. S-I-N-N-D-Y-T-Z. Ahí está. Pelado. Pasamos el micrófono al Pela. Javier Alejandro Burns en Facebook o Javi-Burns en Instagram. A la señorita cirujana. Ahí está. Ya le quedo el apodo. Mi Facebook, Ariana Santino. Y el Instagram, María Michelle. ¿Se escucha el micrófono? Tu teléfono. ¿Se escucha tu teléfono? ¿Seguro? Hola. Sí, de vuelta. Acá. Esa. Ahí está. No, se escucha. Se escucha. Bueno, de vuelta. Ahí está. Vamos. Mi Facebook es Ariana Santino. Y mi Instagram, Michelle Santino. Ahí está. A Jai. Lo pasamos a Jai. Ahí Jai. Ahí está. Carlos punto Jai. Ahí es un uno. Como siempre, ahí estamos a full. ¿Por qué la complico con el uno? Estamos rey. El mío es Emma Bufa. Ok. No lo sigan. Ve larga. U. Doble F. Ok. No lo sigan. Sofi. El mío es sofilove.092. Soy Karen la vikinga. Mi Facebook es Kari Ángeles. Ahí está. Pablo. Mi Instagram, Pablo Pereira, oficial. Ok. Y el otro, PCP Producciones Film. Ahí está. Jessica. Mi nombre es Jessica Sotelo. Y mi Instagram es arroba jessi.sotelo. Tres gui. Ahí está. El señor ahí que nos está preparando todo el arma para el 22, todo el arsenal. Bueno, mi fotolog es... Ah, viejo. Fotolog. Bueno, mi Facebook es Esteban Mancilla. Mi Instagram, el que hago recreaciones y toda la temática militar, es wolf013. Y bueno, para los que quieran tatuarse, mi otro Instagram es la metratattoo. ¡Epa! Yo me voy a tatuar el 33. La metratattoo. La metratattoo. ¿Puedo tatuar el 33 o mundo? ¡Zombies! Va, re fanático el chabón. Bueno. Ahí, al Marce. Al Marce. A ver. Mi Instagram es arrobatineri.2, mi Face, Omar Benítez y mi teléfono para todas. ¡Ah! ¡Mi amor! Tiraba el teléfono. 11, 6, 14, 42, 7, 20. Ahí está. Bueno. Bueno. Llegamos al final, gente. Yo me despido. Le voy a dar el micrófono al Marce. Tome. Para que lo presente al cantante. ¿Eh? Lo tenemos ahí. Lo dejamos. Llegó el momento del gran cierre del programa. De Mundo Imperfecto. Nos visita por primera vez. Rodeado de una gran expectativa. Llega la música de Víctor Rey con el tema... La Cabaña. La Cabaña. Suena de esta manera. Chau, chau, chau. ¡Chau! 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 Perdona si te busco tantas veces. Hoy necesito verte. Contigo quiero estar. Afuera está lloviendo anunciando un ciclón. Hoy es el día perfecto para hacerte el amor. Y hoy quiero amanecer en una cabaña. En una cabaña. Y ver la lluvia caer desde mi ventana. No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer. Y hoy voy a besarte suavemente. Besarte suavemente. Agariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente. Y hoy quiero amanecer en una cabaña. En una cabaña. Y ver la lluvia caer desde mi ventana. No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer. En un puerto de cabaña. Vamos a amanecer. No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer. En un puerto de cabaña. Tú con lo tuyo, yo con lo mío Si nos juntamos, formamos un lío La escondida de tu marido, la escondida de mi mujer En un puerto de cabañas, vamos a amanecer La escondida de tu marido, la escondida de mi mujer En un puerto de cabañas, vamos a amanecer Esa, esa, esa mamita Mueva chiquita, mueva, 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 mueva Eso Y hoy quiero amanecer en una cabaña Y ver la lluvia caer desde mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Y ver la lluvia caer desde mi ventana La escondida de tu marido, la escondida de mi mujer En un puerto de cabañas, vamos a amanecer La escondida de tu marido, la escondida de mi mujer En un puerto de cabañas, vamos a amanecer Tú con lo tuyo, yo con lo mío Si nos juntamos, formamos un lío La escondida de tu marido, la escondida de mi mujer En un puerto de cabañas, vamos a amanecer La escondida de tu marido, la escondida de mi mujer En un puerto de cabañas, vamos a amanecer ¡Esa mamita, esa mamita! ¡Hey, hey, hey! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! La escondida de tu marido, la escondida de mi mujer